Me invitaron a salir y les dije que no a un puñado de amigos Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo Mis amigos pensarán que ha cambiado, que está, ya no sale como antes La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante Cuantas fallas lindas, cuantos amigos Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo No es que me quiera apartar de las barras de ayer si en mi sangre las llevo Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos Quiero hacerle comprender que usted tiene un lugar ganadito por gaucha Por esa forma de amar, de incansable esperar, yo le brindo mi samba Por esa forma de amar, de incansable esperar, yo le brindo mi samba Cuántas fallas lindas hay, cuantos amigos Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo